Hola a toda la gente de Terror Nocturno, gracias por habernos apoyado con la promoción de la película. Les agradecemos todo el apoyo, no se pierdan, no estamos solos en todos los sitios a nivel nacional y acá en Tujillo, no se lo pueden ver, no se lo pueden ver, no se lo pueden ver.